Correguen 1,2,3 En línea recta, eso, sigue corriendo Sigue corriendo, muy bien Perfecto, sigue corriendo No te sientes Muy bien Maricel, perfecto No puedo correr de más arriba De abajo no corre tú No puedo Muy bien, mantente así Anda frenando suavemente hasta los hombros Para minorar la velocidad, manténlo frenadito Manténlo frenadito Frena más, frena más hasta abajo